para que tome las debidas precauciones, porque lloverá en Jalisco durante las próximas horas. Y será por el paso de este huracán Milton que amenaza hacia las costas del sur del país. Veamos. El huracán Milton busca a Yucatán, pero dejará lluvias en Jalisco. Especialistas advierten que habrá precipitaciones para las próximas horas en todo el estado. Y ya desde el día de hoy está afectando con importantes precipitaciones, con marea de tormenta muy importante en aquella región de la República Mexicana. No obstante, esperamos que no tenga un impacto directo en territorio nacional, aunque sí estará pasando muy cerca, por lo que las precipitaciones estarán presentes toda la jornada del día de hoy y algunas rachas de viento intensas, sobre todo en zonas bajas y muy cercanas a la costa, en la península de Yucatán. Los expertos piden a la población extremar precauciones. Habrá lluvias, tormentas y chubascos en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Como la región occidente que abarca los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, presenta probabilidad de precipitación hacia la tarde, hacia la noche y también se puede extender hacia horas de la madrugada. Particularmente para nuestro estado, la jornada del día de hoy esperamos que esté dominada por estos canales de baja presión, esta entrada de humedad que con el calentamiento de la tarde estará favoreciendo el crecimiento de las nubes y los chubascos y las tormentas eléctricas estarían presentes sobre todo del centro al sur y hacia la costa del estado, aunque en altos de Jalisco y en Ciénaga no se descarta algún chubasco, alguna tormenta eléctrica. Se pide poner atención a las condiciones climatológicas. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.